Hoy volví a verte Vete y se nota que tú me quieres Y quieres No me importa que tú no vieses Y quieres ser Ahora sí, las mujeres solteras para abajo Eso es imposible que partieras igual Vete con quien mamá me respetaba a su ser Callar con eso Quiero decir Que contigo solo se quiero vivir Vayámonos a los dos que te pareces Y yo con tu beso cuando amanecense Y que lindo es el amor y como creces Vayámonos a los dos que te pareces Vete y se nota que tú me quieres No me importa que tú no vieses Y quieres ser Desde acá dejen Para todo el país Y si quieres para el mundo también El Red Hood de Cumbieron Sonando de los estudios, Patagón Cumbia En fin Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo Hoy te vi y te vi de la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Y te vi y te vi de la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando estaba cerca Te miré a los ojos Y te dije Te amo, mamá Pero no te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento sola y siento amor Pero no lloré No te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Lo cantamos entre todos De los dos lados dice Hoy te vi y te vi de la mano con él El que no hace palma Mañana le cocina aquí Suena suena La palma Y como te conté El rejunte Cumieres Desde Puerta, Madrid Para la ciudad de Quiel Suena Y para todo el país Adiós 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 Adiós